El trabajo de Carlos Avendaño, Beatriz Aput, bueno, de todo el equipo de política, estuvo a punto de caerse en el acuerdo. Axel, bueno, finalmente esto puede dejar satisfecho a todos los sectores políticos. ¿Es un buen acuerdo, objetivamente? Crujió por los costados. Y eso ya habla bien del acuerdo. Los acuerdos cuando flotan, como se dice en lenguaje político, es porque son anchos. Los acuerdos delgados se hunden. Y este tiende a flotar en términos de la mayoría del Congreso, porque están crujiendo algunos comunistas, que supuestamente firmaron el acuerdo. Algunas declaraciones, no sé si las vieron de Hugo Gutiérrez, que llamaba a cerrar el Congreso. Y por otra parte, republicano y otras, hoy día en la mañana, Partido Humanista. Entonces, si cruje desde los costados es porque es ancho y flota. De hecho, bueno, es el mejor acuerdo que se pudo alcanzar. Todos tuvieron que ceder, Quique, y bajo esa lógica, muchos hablaban de la apuesta que fuese 100% electo o que fuese mixto. Finalmente hay una mixtura, valga la redundancia. Y bajo esa lógica, ¿quién puede atribuirse quizás un triunfo? O nadie puede atribuirse que venció en estas tratativas. Yo creo que el poder constituido... ¿Te acuerdas que se hablaba del poder constituyente y el constituido? Bueno, el poder constituido ganó. Y todo esto que está en la firma, ganaron. Y el poder constituyente quedó atrás con los convencionales. Por ese lado, ganó la institucionalidad. Y no lo estoy diciendo como modo de crítica, porque algunos pueden considerar que ganó la cocina, que ganaron los de siempre. Depende de quien lo lea. Depende de quien lo lea. Pero es un hecho de la causa que hay un triunfo ahí. Y lo otro que yo creo que la derecha, mira, logra instalar. Las bases de la constitución. Un cuerpo de árbitros, de juristas que lo van a nombrar en el Senado. A un anteproyecto designado por los expertos que también lo nombra el Senado. Unos quórums bastante plausibles, una elección modo Senado, una comisión mixta, armonización y pléxito de salida. O sea, ¿raya para la suma? Algo de chavetado de ahí, yo creo que no flota, ¿no? No, nada. Aparte, perdón aquí, este es un hijo del 62%. Si eso es... Claro, exactamente. Absolutamente. Bueno, y también hijo de las encuestas, probablemente, donde la ciudadanía pedía, por lo menos lo que dice la encuesta, pedía experto. ¿Les parece que veamos el cronograma para ver cuándo comienza a tejerse todo esto? Por eso, ahora el proyecto, este proyecto tiene que irse al Congreso para una reforma constitucional y darle viabilidad. Pero veamos un poquito también el cronograma que, ojo, ojo, que las festas pueden cambiar, porque ahí ustedes lo van a explicar. El CERVEL, al parecer, no da con los tiempos. Bueno, la instalación de la comisión experta ahora en enero. A finales de enero. Claro, a finales de enero. Después viene la instalación de los consejeros constitucionales. Ya no vamos a escuchar la palabra convencionales. Ahí está la elección. Ya, la elección. El 21 de mayo se instalaría. El 21 de octubre, súper rápido, se entregaría también la propuesta. Y luego el previsito de salido con voto obligatorio en noviembre y diciembre. Los plazos, al parecer, no dan. Dan poco. O sea, hay que considerar, por ejemplo, que los independientes necesitan plazo, no las listas, pero los independientes que van por la libre necesitan plazo para juntar sus firmas. Y eso es un deber constitucional que lo tienen que tener. Entonces, cuando uno empieza a hacer rápidamente la estructura, a mí anoche no me cuadraba. Para abril no me cuadra. Pero sí para mayo, pero recordemos que los expertos empiezan a trabajar en enero. Entonces hay que tomar como fecha de inicio enero, no mayo o junio. Porque va a estar precocido, como quien dice, el primer borrador ya me imagino que a partir de mayo. A mí me dijo Matías Wócar hoy día que había preguntado, Vlado de Mirosevic había preguntado y había hablado con el CERVEL, según esta versión, y le habían dicho que se podían ajustar los plazos. Cuestión que no lo tengo comprobado 100%, porque del CERVEL insisten. Los 140 días. Eso es los 140 días, que no es un capricho, más bien es una cuestión legal. Pero 140 días desde además de que salga la reforma constitucional, o sea, de que se debata todavía en el Congreso. Eso según Paulina Obanovic, que hablamos recién ahora, eso podría ser como el 10 de enero. Con suerte. O sea, los plazos definitivamente están complicados. Porque recordemos que en el proceso de noviembre aparecieron creatividades, si es el punto. Porque esto entra por la Comisión de Constitución y ahí se ponen creativos y empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer con, por ejemplo, los pueblos originarios, con votos obligatorios? O sea, y empiezan a aparecer, perdona, los detalles. Y piensa que hay dos partidos que pueden introducir indicaciones porque no están en el acuerdo. Republicano y Partido de la Agenda. Absolutamente. Bueno, se ha hablado muchísimo hoy día, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric en la mañana valoró el acuerdo, dijo que se trata de una segunda oportunidad tras el triunfo del rechazo en el plebiscito.